¿Qué es la fase inicial de crecimiento? En la famosa trampa de los ingresos medios y con un porcentaje de población en pobreza extrema y en exclusión todavía muy importante. Entonces, de cara al futuro es donde tenemos la preocupación por avanzar en educación. Todavía es materia que puede ser mucho debate si es que el crecimiento inicial de estos 15 años, de repente no ha tenido tanta necesidad el componente de capital humano, pero que más adelante quizás sí. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando uno va a visitar el Perú profundo, como diría algún expresidente, y como Recha siempre invita en sus pioneras investigaciones, pues uno encuentra realmente que ese capital humano todavía está en un proceso muy incipiente de realización, ¿no? Porque en estas escuelas unidocentes he tenido la oportunidad, gracias al MIRIS, de hecho, de visitar escuelas en Loreto, en Ayacucho. Los profesores rurales, los buenos, no aguantan más de un año y se van. Entonces, hay un proceso de descapitalización muy fuerte en esas escuelas. Eso es en la escuela primaria. En la secundaria, por la dispersión y la necesidad de infraestructura que necesitas para ofrecer una escuela secundaria de calidad mínima, necesitas hacer, ¿no? Tener una escuela, digamos, en la cabecera de un distrito, por lo menos. Entonces, allí las distancias hacen imposible que estos chicos se puedan trasladar diariamente de las comunidades a las escuelas. Entonces, ahí está uno de los problemas de la baja cobertura en esas zonas, además de los problemas del bilingüismo. Entonces, allí la figura tiene que ser un semi-internado, por lo menos, para poder hacer posible esa educación secundaria de pertinencia. Y con un enfoque, una metodología que tenga que ver con las actividades productivas, potenciales y presentes de esas zonas. Porque, claro, esos jóvenes, si no le ofreces algo así, esos adolescentes, o termina en embarazo adolescente, con lo cual se rompió la cadena de posibilidades, o termina migrando a zonas cocaleras, ¿no? Porque ahí tienes el dinero fácil. Entonces, si no lo amarras a actividades dinámicas que no tienen que ser industriales, pues el cacao, café, como el caso de San Martín, repetir eso en la parte alta de Ayacucho, por ejemplo, eso parece realmente posible. Pero, ¿de qué depende? Claro, las escuelas también tienen que estar amarradas a todos estos circuitos. Entonces, una escuela de alternancia funciona cuando tiene alguien del Ministerio de Agricultura, o la Gerencia de Desarrollo Económico, que está metido en el asunto de la metodología de enseñanza, y los tipos de tecnologías útiles que pueden aprender los chicos, para que los 15 días que no están en la escuela, en la parcela de su padre, pueda ya tener, digamos, una realización clara de que lo que le enseñan en la escuela le sirve.